A ver, a ver... Si levantas... Aquí está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Rascale la barriguita! ¡Rascale la barriguita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Está haciendo coquillas, Ariadna! ¡Ay, ay! ¡Que no quiero las coquillas! ¿Sí? ¡Ya! No, en el culete no, Ariadna. Arriba, en la cabeza. En la cabecita. Ya, en la cabecita. En la cabecita está aquí, Ariadna.